Hola. Tengo una entrevista con Emily Charlton. Sí. ¿Andrea Sash? Sí. Recursos Humanos tiene un sentido del humor tan raro. A ver, te explico un poco. Mira, yo era la segunda ayudante de Miranda. La primera ascendió y ahora yo soy la primera. ¿Te sustituyes a ti misma? Bueno, eso trato. Miranda echó a las víctimas dos chicas. Necesitamos a alguien que pueda sobrevivir a todo esto. Tú me tienes, ¿verdad? Sí, claro. ¿Quién es Miranda? Ay, Dios mío. Mira, fingiré que no me has preguntado eso. Miranda es la jefa redactora de Runway. Aparte de ser una leyenda que ahora está. Si trabajas con ella un año, podrás trabajar en cualquier revista. Cualquier chica pagaría por estar aquí. Suena bien. Me gustaría que me tuviera angüenza. A ver, Andrea. Runway es una revista de moda. Es absolutamente crucial que te interese la moda. ¿Por qué piensas que no me gusta la moda? Ay, Dios. ¿Qué pasó? Ay, Dios. Ay, Dios. No tenía que llegar hasta las nueve. Claro. Pero su chofer acaba de enviar un mensaje. Que su masajista tiene una referencia al escala. ¡Quintusa! ¡Uy! Quita, quita. ¡Atención todos! ¡Empieza la batalla! No, no, no. Quita, 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 quita. Para allá. No, no, no. ¿Es tan difícil concertar una cita? Mira, yo misma la concerté anoche Miranda. Lo que sucede es que tu masajista al momento de contactarla, pues me dijo que sí, que te iba a... Los detalles de tu incompetencia no me interesan. Dile a Simone que no apruebo a la chica para la maquetación brasileña. Le pedí a una chica limpia y atlética y me mandó una sucia y gorda. Di que sí a la fiesta de Michael Kors, que el chofer me deje a las nueve y media y me recoja a las nueve y cuarenta y cinco. Dile a Natalie, de Glorious Foods, que no quiero de cuas. Que quiero tortitas de compota de ruibarro caliente. Dile a mi marido que esta noche tenemos la reunión de padres. Y que luego iremos a cenar al local donde fuimos con Máximo. Dile a Richard que vi el reportaje que hizo de las paracaidistas. Y son poco atractivas. ¡Tan difícil es pedir a una chica guapa! ¿Acaso estoy pidiendo a la linda? No, la verdad es que no. También quiero ver que tiene Nagle para el nuevo intento de portada con Whitney. Me pregunto si habrá de alcanzar. ¿Quién es esa? Nadie. A ver, la envío Recursos Humanos para el puesto de segundo ayudante. Yo lo estaba entrevistando pero la verdad que sí. Un desastre. La entrevistaré. La entrevistaré. El primer día me llamo. ¡Tráemela! Solo eso. Miranda quiere abrir. Bueno. Hola. Soy Andrea Sartes. Y me gradué en la Universidad de Northwestern. También tengo un Manchester en Ingeniería Periodística. Y he estudiado... ¿Qué haces aquí? Bueno, creo que podría hacer bien el puesto de segundo ayudante. Mandé varias cartas y me contestaron de Recursos Humanos y era aquí o Elias Claro. ¿Entonces no eres Raúl? No. ¿Y no tienes disgusto ni estilo para vestir? Bueno, eso depende de... No, eso no era una pregunta. Pues que sepa que he ganado el concurso de mejor periodista de la Universidad de Northwestern con una serie sobre el consenso de los conserjes que echaron, expulsaron a... Vale, sí, puede ser que no sepa mucho de estilo y que no tenga mucho glamour, pero soy muy trabajadora y me esfuerzo y soy una buena periodista. ¡Andrea! ¡Andrea! ¡Mira que viene a ti!